¡Adiós! 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 Completa será tu dicha entre las joyas brillantes y ese caro diamante que le goza poco eterno Llevo a Panderapé, de los mejores engaños Hace por todos los años, dañéme y no en el nivel Hace por todos los años, dañéme y no en el nivel Y si te llega algún tiempo, la despiada la condena Esa pesada cadena, te pico a ser cafetero En el mando a Finander, de tu dicha ya perdida Dice mi estrella querida, añéme y no en el nivel Dice mi estrella querida, añéme y no en el nivel Adiós, florcita bolosa, de mi ideal fecundo ¿Quién sabe pa' en este mundo? Dice mi estrella querida, añéme y no en el nivel Ay, cobera mose, bendeciré tu vivir Y te diré al morir, añéme y no en el nivel Y te diré al morir, añéme y no en el nivel